¡Suscríbete al canal! Un vasito de agua que está bien rico, un polvo que te lo curres, también puede ser gratis, hay cosas maravillosas. Oye, qué bonita manera y qué inteligente de meter el tema de tu película. Bea, ¿cómo lo has visto tú? Habla en micro, habla en micro. Estupendo, sí. Es que Bea me ha molado a mí lo que ha dicho, me parece una chica estupenda. Bueno, a ver, Kiki, el amor se hace, tu nueva peli. En peli no vamos a decir ahora que es una peli de encargo, porque ya lo has contado en muchísimas cosas. A mí me interesa más lo que es la chicha. La chicha. No, una cosa, ¿te puedo hacer una crítica? Claro, sin ver la película así. No, 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 por eso, por eso. El título me parece malísimo. Sí, porque no lo has visto. Ya. Pero los títulos tienen que pegar con las películas. Pero ¿sabes por qué me parece malo? Porque me parece una traducción de esas traducciones malas que se hacen de una película que en inglés significa a lo mejor, o sea, es, yo qué sé, el demonio, the devil. Y aquí se traduce como tres días en el campo de excursión con la novia. Me suena a eso. ¿En serio? Pues no tiene, no es ninguna traducción de nada. Ya, ya, ya. No, es, es, buscaba yo sobre todo algo que tuviera, que fuera corto internacional, porque pretendía que esta película se vendiera mucho fuera, y de hecho ya se está vendiendo. Y que tuviera que juntar en un mismo sonido, en un mismo, la cosa erótica, la cosa de comedia también, algo ligero. Y después tiene un subtítulo que es El amor se hace, que es una deconstrucción de hacer el amor, y introduce la cosa romántica a... Te ha jodido, ¿eh? A cogerla. Sí, sí, porque no estoy nada de acuerdo, vamos. Es que tú no sabes lo que me costó a mí hacer ese título de mierda que a ti te parece. O sea, lo que me costó a mí... Que no está mal, hombre, que no está mal. Encontrar el kiki. Que no está mal. Bueno, ¿te han ofrecido otras pelis? Porque, o sea, ¿te han ofrecido dirigir otras películas que no fueran guión tuyo? Sí. ¿Sí? ¿Alguna otra vez? Y no te han molado, no te han molado. La verdad es que ni siquiera esta al principio, yo decía, yo me encargo si yo no soy director de... No soy director, prácticamente. Y, pero digo, he hecho mis cosas muy personales ahora y un encargo no me veía. Pero bueno... Esta Patu, que es nuestra compañera, la que lo ha visto y tal, dice, nos ha dicho que sí es verdad, pero que es una película que parece tuya. O sea, que... Sí, sí. La he... sí. Yo pedí que me dieran libertad para coloniarla y eso he hecho. La verdad es que... No se ve en Australia por ninguna. Pero salen desnudos y todo, ¿no? Alguno, bueno. Pues eso es muy español. En el cine español difícil... ¿En serio? ¿Eso es un tópico completamente... ¿En qué películas españolas salen desnudos así como por defecto? Pues en El Último Tango. Pues en... sí. El Último Tango parece... El Último Tango, que no, sale María Schneider en bolas. Sí, es súper española, vamos. A mí me ha interesado. Yo la vi aquí. Yo la vi aquí, tío. Y la Emanuel, ¿qué? Menos Maribel Bernudo. Aquí la Emanuel Negra. Y Emanuel Negra también. Como que no, Penélope Cruz, también se desnudo en la primera película, ¿no? Es verdad. Sí. Toda... O sea, es raro cualquier actriz que no se estrene, que es una actriz española, que no se estrene con unas tetillas al aire, aunque solamente sea saliendo de la ducha. ¿En serio? Sí. Yo... Eso es que no ves cine español. A mí es que... A mí todo me parece poco. A mí de eso no me parece que se deba quejar uno. No, además creo que tú eres de los que celebras, por ejemplo, tus seguidores de Twitter así, ¿no? Despelotando. Yo creo que hay que desnudarse por cualquier... Esto es un coñazo. Estamos nos enganchando todos. Se han desenganchado los cascos ambos dos. ¿Ah, ya? ¿Podéis? Estamos apasionados aquí con él. Cúbrenos, cúbrenos, Sara. No, decía Paco que a ti te... A mí me parece que cualquier excusa es buena para desnudarse y a mí desnudarse me parece sí. O sea, porque no tiene barriga, no te jodas. No, incluso sí. Sí te empieza a tener, ¿eh? Venga ya, hombre. Empieza a tener, empieza a tener. Pero tú me has visto a mí. Bueno, a ver, cada uno en su medida, ¿no? En su medida. Oye, creo que te has hecho un estudio de las filias impresionantes, ¿no? De las filias sexuales que tiene la gente. Hombre, me he tenido que poner un poco a... Porque claro, hay muchísimas, hay casi mil, más de mil filias catalogadas rarísimas. ¿Cuál es la que, que no hayas puesto en la peli, pero que te haya dicho, joder, pero cómo es posible, macho, que toda la gente lee anógrafo... anortógrafofilia. ¿Eso qué es lo que es? La gente que se pone con las faltas de ortografía. No me lo puedo creer. Existe. Yo me pongo, pero de mala leche. ¿Pero cómo es posible? Pues imagínate qué fácil, te metís en Twitter y te ponen las botas. O en el WhatsApp. Oye, yo vi una, me parece una peli, una serie y tal, pero que eso existe, porque luego lo busqué y efectivamente existe, gente que va a granjas de caballos a que les traten como caballos. Eso existe, ¿verdad? Yo había oído ese que es muy famoso, gente que quiere, o sea, que le gusta que le traten como bebé. Y se cagan, se vengan, se ponen pañales y todo eso. No, esto es que les doman. Caballos. Sí, sí. Les ponen un bocado, les ponen silla, les hacen comer en abrevaderos y les ponen en doma, como si fueran domándoles y tal. Y van desnudos, como los caballos, supongo. No lo sé. Pero que ellos se comunican así. Que sí, que sí, tío. Qué maravilla. Es que una película no me da, no me da pa' todo. Te lo digo de verdad. Te lo digo de verdad. Oye, ¿y por qué crees tú que el ser humano tiene estas filias? Porque a mí me da que esto es muy occidental, ¿no? O sea, yo no creo que en África, de repente, gente que está todo el día preocupada por ver si come, se ponga con las peras de los árboles. Claro, estas cosas, bueno, a saber, porque son filias ocultas, igual a uno, ¿sabes? Algún... Pero es Oriente, Japón, ahí es donde está todo. Hay un restaurante de culos en Japón, que me parece fascinante. Pues un restaurante donde... Bueno, un restaurante, por llamarlo de alguna manera. Gente que va a unos sitios donde hay unos agujeros, donde hay una chica donde saca el culo y te ponen una foto arriba de ella, de la cara. Y la gente se come el culo. ¿Qué te parece? Que puede ser el de la foto o puede ser otro. Pues que el mundo... Sí, te puede engañar, pero no, no son... O las cagasellas, que son... Que de eso se habla en la película, que es las chicas que venden bragas usadas. Ya ha llegado a España, ¿lo sabías? Sí, 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 imagínate esto. ¿Dónde puedes venderlo? Es que estamos perdiendo dinero. Sí, sí. Bueno, a mí me gustaría saber... Estás perdiendo dinero. Porque yo, en la documentación que nos han pasado, dice que tuviste que realizar un interesante trabajo de campo. Sí. Cuando dices trabajo de campo, ¿te refieres a los libros o...? No, no, yo soy más de practicar y de ver y de oír y de... Concreta, por favor. No, es que había una fiesta en la película, donde había una fiesta temática donde se juntaban swing, intercambio de pareja, gay, lesbiana, bondad, fetish, un poco de todo. Y de repente vi una fiesta que había aquí en Madrid. Digo, hostia, yo quiero ir, para ver. Digo, claro, pero como me presento yo con la cara del Luisma, allí no va... Claro. En fin. Y entonces se me ocurrió ponerme una máscara que tenía de lucha mexicana, que me compré de... Sí, muy discretas. Y digo, y esto le va a parecer como de código, como es un poco de todo, allí iba cada uno. Y entonces fui. Y tuve la oportunidad de ver desde dentro, pues, una fiesta así, donde eran gente, pues, muy normal, a pesar de cosas que llevaban en los pezones o en los huevos o en la... Pero eran gente muy normal. No, 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 no. ¿En tu peli tocas también el amor homosexual y lésbico y tal o no? Sí, así, hay un... Sí. Lésbico. Lésbico. Y cómo... Porque nos ha dicho Patu, es que Patu es la checa del programa que ha visto la peli. Entonces ya nos cuenta luego. ¿Han actuado sin guión? Los actores y actrices. Sin guión, sí. Los actores, sí. Como mis otros... Yo siempre... Todas las tres películas que he hecho son así. Yo tengo un guión y ellos no. Entonces ellos tienen que hacer lo que yo quiero sin que lo lean, porque de alguna manera siempre yo como actor sé que la palabra escrita se solemniza, te la preparas y si está dentro de una improvisación, aunque después no es tan libre, no tienes que decir esto y hay algunas frases y unas cosas muy concretas. Eso no tienes tú cojones para decírselo a la cara a Cristina Rota. Sí, ¿cómo que no? ¿Sí? Sí. Pero ellos que es todo preparación sobre el texto, o sea, sobre el... No, pero la improvisación son técnicas también de interpretación, sí, sí. Hombre. Pero tú tienes que saber qué vas a decir. Sí, sí, lo sabes, pero que no es el texto, no es solamente el... Para mí el texto es pensamiento, es para conseguir esta naturalidad que yo tengo. Yo acabo de cortar tres frases ahora mismo. Eso lo escribes y eso no hay quien coño lo diga. Y después en una improvisación, ¿sabes? Puedes intentar explicar y entonces... Y uno no adelanta porque no sabe lo que le va a decir al otro, entonces las escuchas, están mucho más activas, la acción-reacción es más... Es de verdad, es de verdad. Qué bueno. Ya es un... En fin, lo he inventado yo, esto hay muchísimo... ¿Has sido un actor rebelde tú en esta peli? No, he sido un actor sin director, porque cuando actuaba no había nadie en el combo. Por eso te decía, si has sido muy rebelde, que luego te has tenido que dar collejas a ti. No, después me he visto, ¿sabes? Porque no... Desde dentro decía si la toma era buena o mala, porque yo sabía si aquello había sido... En fin, se nota. Y después me veo y digo, no sé, me hubiera dirigido. Pero bueno, está bien. Bueno, vamos a poner una canción y continuamos contigo hablando un poquito, ¿vale? Oye, que ya que has venido al programa la única entrevista que vas a hacer de promo, pues hay que decirlo todo. Mira, esta presentará tú, porque esta lo voy a presentar. Es que esta no me sale bien. Kiki es como CK and the Sunshine Band. ¿Pero de Kiki que es igual? Kiki, sí, puede ser Kiki, Kisi, Kiki, and the Sunshine Band. That's the way. Pues ya te digo. Aquí continuamos con Paco León, que le he dicho que lo del título era broma, que me gusta mucho, y ahora ya no se lo cree. No me lo creo, pero... Bueno, da igual. Yo te quiero preguntar, porque yo no he visto la película, claro, la ha visto Paco. Ha visto Paco. Como ha quedado claro a lo largo de la entrevista, pero yo no sé si son estas parejas que aparecen en la película, gente que de repente descubre, que vive en una relación normal y descubre que tiene ciertas tendencias o filias sexuales, que tiene que meter en ese juego a su pareja. No sé si van por ahí... Hay algunas, hay de todo. Hay de todo. Hay algunas que tienen una filia, una pulsión ahí extraña, ¿sabes? Y que la necesitan compartir, o que la comparten y temen que la cosa se joda. El sexo siempre aparece como lo que va a destrozar la pareja. El problema, aparece el problema y al final es la solución. ¿Y hablar de alguna fobia también o solo filias? No, filias solo. Sí, filias. Creo que no, sí. ¿Y en España tú crees que se habla poco de sexo? De verdad. Más que como anécdota y como para hacer chistes y tal. Y luego nos da como un poco... ¿Sigue siendo un tema un poco tabú? Sí, yo creo que hablar con naturalidad, no. Es todo... ¿Sabes? Siempre hay un poco de... O es para zafarronear, o es para... O esta cosa infantil de la cosa picante... Y luego es verdad que la gente que hemos viajado... Yo viajo muchísimo, he ido a Gandía tres veces. Estaba en Santiago de Compostela, en Burgos otro día casi me detienen. En fin, yo estoy muy viajado. Sí que es verdad que en los países donde la religión no ha sido... No ha estado en el poder realmente, pues hablo de los países comunistas o los países tal... La gente vive la sexualidad de otra manera. Bueno, China, fíjate, China sin más lejos, que a mí me parece un país lamentable. Yo no me gusta nada China. Pero sí que es verdad que el sexo lo viven mucho más... De una manera mucho más natural. Y no te digo nada ya los países caribeños o como... O sea, que la religión puede que haya tenido algo que ver con eso, ¿no? Que siga siendo un poco... Totalmente. Yo creo que sí, ¿sabes? De esa culpa que nosotros relacionamos con todo el samuelo judío-cristiano y todo eso pesa. Y yo creo que también hay otro tema que es el clima. Yo creo que las partes meridionales donde está el calor, el sexo es muchísimo más natural y se vive de otra manera. Joder, macho, es que en Suecia a ver cómo te desnudas, tío. Es que tienes que pensarte un montón. Tienes que tener morbos y tienes que pensar en cosas retorcidas porque si no, no hay... Y luego también es muy curioso, aunque esto no tiene nada que ver ya con tu pez y tal, pero ya que estamos hablando de sexo, en los países protestantes que no pueden tener... no tienen cortinas en las ventanas porque se supone que un protestante no tiene nada que ocultar y todo el mundo puede ver lo que pasa en su casa. Luego resulta que en los sótanos tienen escondidos a niños y cosas de estar, ¿no? O sea, fíjate, ¿no? Hasta qué punto influye la religión en el comportamiento sexual de los seres humanos, ¿no? Fíjate qué cosa más sería dicho, ¿eh? Sí, 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 por tapar. Sí, sí, es verdad. Pero a mí hay un pensamiento que me decía, digo, por muy convencional que sea la vida sexual de una persona, si se hiciera público esa intimidad sería completamente escandaloso. Todo, cualquier, ¿sabes? Entonces, ¿sabes? Que lo público también lo dimensiona, ¿sabes? Al escándalo. No hace falta ser, que te gusten, follarte a cabras o... ¿Sabes? Si cualquiera... sí, cualquiera. La intimidad siempre es muy escandalosa. ¿Y tú has elegido a Candela, a Peña y a Belén porque te ponen? ¿O no? Profesionalmente sí. Ahí paro. No, sí, he escogido a todos los actores y a las actrices porque me parece, soy fan de ellos, de verdad. Y, de hecho, casi hacer una película es una excusa para poder trabajar con ellos. Ha sido bonito el rodaje, lo habéis pasado bien. ¿Cuánto tiempo habéis estado? Muy poquito, cuatro semanas y media y... ¿Era la mitad de una peli famosísima? Sí, era así. Pues la mitad es famosa, pero... Pues un kiki, es lo que te dice, es una cosa rápida, gustosa, pero rápida. Hombre, un kiki, joder, macho. O sea, ¿quién no? Cinco o seis minutillos, ¿no? Este dura una hora y cuarenta. ¿Tú de quién te ríes? ¿Eh? ¿O sesa? ¿Querés una sesa? ¿Yo? ¿Eh? Pero si eres tú el que no para de preguntar y venga... Coño, pero si es una película de sexo... Si es la religión... ¿Pero de qué quieres que hable? Si es una película de sexo, ¿de qué quieres que hable? ¿Del título? De filias, de filias. No, el título es lo que se mojé a Paco. ¿Eh? Venga, venga, habla, habla. No, no, podéis seguir hablando de sexo y todo lo demás. Es de amor también, ¿eh? Es una película muy de amor. Por eso te hacía la otra pregunta, ¿no? En relación a cómo una pareja, una persona que tiene una pareja puede tener una filia o puede tener una fantasía y esa fantasía o esa filia puede acabar con la pareja y en el caso de que esa pareja sobreviva, si la incorporan a su relación, probablemente sea más fuerte que nunca, ¿no? Claro. Pero es que yo creo que eso es lo que hay que hacer. Yo creo que hay que primero saber qué es lo que a uno le gusta y después compartirlo, porque puede ser que te lo den. Ah, amigo, amigo. Puede ser que te lo den. ¿Y Carmina ha visto la peli? Sí, sí, la ha visto, la ha visto, la ha encantado, la ha encantado y se ha meado literalmente. Me encanta mucho y se ha meado. No, porque no le voy a decirlo, pero sí, sí. Sí, sí. A esas edades, sí. Se mea uno literalmente. Oye, no sabía yo que tu familia venía... No sabía yo que tu familia había currado, eran artistas de circo. Sí, una rama ahí de la familia son de circo, sí, continúan. ¿Te gusta a ti el circo o no? Sí, bueno, el único contacto que he tenido yo, aparte de con ellos, de ir a verles al circo de pequeño y las caravanas, se ha sido cuando monté The Hall, que era un espectáculo donde mezclaba circo y con... Y sí, sí, es un... Ha evolucionado mucho ese mundo, ¿eh? Sí, el circo de los canadienses fue los que cambiaron ahí... Además, ahora es que se ven, claro, esos circos a los que nosotros estábamos acostumbrados y tal, ya lo ves como una cosa como arcaica, ¿no? Arcaica, totalmente. Sí, es un... Pero también ahora se ha vuelto, no sé, ha dado como la vuelta, ¿eh? Hay circos pequeñitos, ¿sabes? De que de repente son tradicionales, que tienen el encanto de eso, ¿no? Pues los circos... Luego también el tema de los animales, ¿no? Ha hecho mucho, ¿no? Claro, el tema de los animales ha cambiado mucho, sí, sí. Ha cambiado bastante. Oye, Paco, has dicho hace un momento, cuando hablabas del trabajo de campo, de la investigación, aquí voy yo con mi cara con el Luisma, ya hace tiempo que el Luisma, ¿no? Que no está... Que va, lo repiten, hay un canal que lo repite sin parar y hay gente que no ha notado nada. O sea, tú vas por la calle y no eres Paco, ¿eres el Luisma? Ah, depende de la gente, sí. Y está clarísimamente, esto es un... Puede sonar muy nazi, pero es que es así. Depende del nivel cultural de cada uno. Si uno solo ve la tele, Luisma. Y si coge una revista o... O ha ido al teatro o al cine o... Es otro perfil. Otra cosa, ¿sabes? De repente sí, Paco. ¿Hasta cuándo vas a estar de promo con esta peli? Pues no lo sé, yo pensaba que se iba a acabar ya con el estreno y no, no, esto no se acaba. Ah, no, esta es la primera. Pero no va a estar más de promo porque esta es exclusiva y única. Pero vamos a ver, esta no es la primera entrevista. Es la única que hago hoy. Ahora, ahora. Es la única que hace de 8 a 9, ¿no? Es la única que hago con Bea y es la única que... Bea se habla poquísimo y me han encantado las dos cosas que has dicho aquí fuera de micro. Pero para ser la primera vez nos lo hemos pasado estupendamente. Sí, se ha enfadado de verdad porque le he dicho lo del título, ¿tú crees? Yo creo que sí. Se ha enfadado de verdad, ¿no? Yo creo que tiene que volver mañana para reconciliarse. Ya me empiezas a gustar menos, ¿eh? Bueno, cuando quieras. Cuando quieras. Paco León, muchísimas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias. Porque ya nos ha dicho Patu que es fantástica. O sea que si Patu nos ha dicho que es fantástica... Está funcionando muy guay. Sí, estamos los primeros. Le hemos ganado a Superman y a Batman, perdona. Ah, sí, pues eso está muy bien. Eso es brutal, ¿eh? Eso es brutal. Eso es brutal. A mí me hace mucha ilusión personalmente. Joder, vamos. Sí, porque mira que vienen fuertes. Pero vamos, fíjate, ¿no? Y que son superhéroes, joder. Pero es que la superpolva es mejor que la superhéroe. Pero tú no les enfades a esto que tiene muy mala leche. Hace la bonita de la guerra que se pelea. Pero yo no entiendo... Superman y Batman no son buenos los dos. Oye, pues... ¿Cómo que se pelea? Yo no entiendo esa película de... Pero ahora que veo yo, Superman no tiene mucho paquetón ahí. Porque se le ve ahí... O sea, va muy ceñido, pero no marca mucho, ¿eh? Ahora que lo pienso. ¿Tú lo has visto? En esta no, pero históricamente... Marcaba. Y ahora no marca. No, no mucho, ¿no? No, no sé. O sea, no creo yo que fuera muy... Están desexualizados. Sí, Superman, sí. A eso me refiero. Batman es un poquito más, ¿no? Sí. Yo es que Batman no lo he visto nunca. No me gusta. Batman siempre ha tenido esa historia, esa tensión... Con Robin. No resuelta con Robin. Robin, sí. Ahí había. Pues te digo una cosa. Hay que tener muchísimo cuidado. Si alguna vez os encontráis con Batman... Sí. En un, yo qué sé, una fiesta antiguos alumnos... Vale. O en un aeropuerto o algo, y le veis que entra al baño, no entráis detrás de él a... ¿Por qué? Pues porque el guano es malísimo, te mueres. El guano es malísimo, es verdad. Es malísimo. Bueno, Paco León, muchísimas gracias por venir. Enhorabuena, Kiki. El amor se hace. Y pues debe ser, ¿verdad? Gracias. Adiós. Chao.